bienvenido gente en el vídeo de hoy lo vamos a mostrar cómo instalar archivos mejor dicho aplicaciones para el banana pie sin tener que tener conexión a internet o usar el play store digo esto es fundamental digo perdido para el que no sabe digo se instala igual que como si fuera una tableta o algo así pero digo de repente hay gente que no sabe y bueno acá le vamos a enseñar cómo instalar juegos y o son una extensión apk punto apk que es como una es un formato tipo un ejecutable d un sistema operativo windows viste que es el ex pero en este caso vamos a a mostrarle paso a paso cómo sería en este caso estamos acá en él la pantalla principal ahora tenemos que ir a aplicaciones file manager o sea el administrador de archivos y acá yo por ejemplo tengo un pendrive que cargues algunas aplicaciones en este caso son juegos en formato apk las mayorías trae funcionan perfectamente digo en este caso estamos usando un tv con una conexión a ave normal por eso la calidad de imagen no es muy buena como para mostrar muy bien el vídeo tutorial bueno acá yo tengo una carpeta pk acá yo después le voy a decir voy a pasar un sitio donde pueden bajar archivos apk inclusive poder instalar acá tengo el angribears algunos están instalados pero en este caso este no está instalado vamos a instalarlo vea aparece un cartel a usted le van a aparecer otro cartel para ese cartel lo que le va a decir es que tienen que aceptar los orígenes desconocidos para poder proceder con la instalación si ustedes no aceptan eso no dejará instalar ningún archivo apk acá le damos siguiente y ahora aparece una pantallita ahí instalando digo esto no tiene ciencia ni misterio ninguno digo es un vídeo para mostrar de repente gente que no tiene experiencia con los archivos apk que son unos archivos ejecutables como el gobierno aquí va instalando listo ahora nos pregunta si quieren abrir o darle solamente el listo y ya está nosotros le vamos a dar a abrir y perfecto ya tenemos el angrybears angrybears o no se como pronunciarlo instalado el clásico juego de las tabletas o los teléfonos móviles funcionando en un tv normal sin hdmi sin misterio solo un cable rcab y acá tenemos los escenarios por supuesto normal juego normal como cualquier otro vean ustedes vean ustedes un banana pie algo que es asombrosamente increíble su precio para su utilidad bueno acá vamos a cerrar con el clic derecho cerramos ya que no es pantalla táctil y ok ahí cerramos ahora vamos a instalar este el farm y ahora le damos y ahora le damos que tenga un poco de paciencia yo lamentablemente tengo una tarjeta SD clase 4 que eso también influye mucho ya lo hemos hablado en algunos videos y tiene que ser clase 10 para que rinda un poco mejor el hardware el play store funciona perfectamente conectando un cable de red perfectamente bueno ahora vamos a abrir listo ya empezó a abrir quizás algún título tenga algún problema de compatibilidad pero la mayoría funciona perfectamente háganse cuenta que están usando un dispositivo móvil recuerden son solo 50 dólares tenemos un dispositivo por 50 dólares no se puede pedir más vemos que funciona perfecto sin ningún inconveniente ya vamos a hacer vamos a hacer video tutoriales de de Ubuntu y un poco más de software libre y no tanto Android que ya el Android ya es más popular y lo conocen mucho bueno eso sería todo por hoy bien gracias ahora